Hola a todos chicos, soy Alex Subaru, ya lo sabéis y estoy aquí para daros una no muy grata noticia pero bueno, sobreviviremos chicos, he subido un vídeo ya en el canal de Alex Subaru mira, está suscribiéndose alguien, en el canal de Alex Subaru Ciencia y Tecnología chicos en donde explico los motivos de por qué voy a transmitir a partir de ahora allí simplemente pues el vídeo que estabais viendo, los que lo estáis viendo de que estaba retransmitiendo el principio del mundial del partido de España-Portugal pues no habían sacado ni la pelota y simplemente en los himnos habían cantado y FIFA ha hecho una reclamación directamente ya de eso y según eso pues tengo 90 días que no podré transmitir en este canal entonces ya he indicado en el otro canal con otro vídeo también de aviso donde bueno, vamos a estar transmitiendo y que si alguien lo ve también se sigan suscribiendo en este canal de 5.446 a fecha del bloqueo de 90 días, es lo que pone chicos, estoy muy tranquilo, estoy bien, me lo voy a tomar con la filosofía de un refresco ¿vale? vamos a seguir jugando y transmitiendo allí o sea que vamos a estar allí así que el que vea este vídeo, pues suscríbanse allí, activen la campanita allí soy yo mismo, es el mismo canal, se llama Alex Subaru Ciencia y Tecnología de hecho lo tienen en recomendados, en uno de los recomendados que hay un montón ahí de canales, verán que pone Alex Subaru Ciencia y Tecnología ¿vale? ya le he puesto el mismo escudo que este, que lo verán ya le he puesto el mismo banner, le he puesto todo igual y partimos con 90 suscriptores en ese canal que tiene 12 años vamos a ver qué tal nos va de hecho ya era una idea que tenía hace mucho tiempo con esos 5 meses de problemas de YouTube que hemos tenido de que no avisaba y tal, digo oye pues me ponga a transmitir en el otro pues mira por dónde, vamos a hacerlo vamos a ver qué pasa con esos 90 suscriptores para arriba chicos supongo que llegaréis unos cuantos y nos ponemos, seguiremos igual, todo igual, jugando todos los días igual entonces los vídeos directos se van a hacer en ese canal ¿vale? y aquí pues avisaré cada día, cada directo que haga o lo que suba allí, también pues avisaré con un aviso aquí para que sepan váyanse allí igual que los que dicen eso de váyanse a Twitch y tal yo no, yo sigo en YouTube chicos yo, la plataforma mía es YouTube no hay ningún problema al igual YouTube lo arregla, no lo sé ya les he escrito lo que hay los 4 minutos que reclaman de los himnos solo salieron los himnos y nada más, o sea, no se preocupen todo está bien me lo tomo como un refresco también lo necesitaba, de verdad vamos a ver qué pasa Alex Subaru partiendo con un canal de 12 años que tengo, mío ya estaba yo entonces en YouTube chicos y con 90 suscriptores vamos a ver qué tal venga ese ánimo y nada más no os puedo decir más eso sí seguid suscritos aquí porque yo, este es mi canal principal quién sabe y si después de 90 días el otro se va para arriba no, no lo creo tanto como está YouTube no lo creo pero quién sabe ¿os imagináis esto? qué dilema pero no creo chicos, la cuestión es sobrevivir, tira para adelante y obviamente no os voy a dejar no voy a dejar de jugar no voy a dejar de transmitir no voy a dejar de compartir a mi gato mimo que todos lo queréis no vamos a dejar nada no se preocupen error mío posiblemente pero al mismo tiempo también dices jolines es que tampoco ha habido nada ni siquiera el partido ni siquiera cómo tocan la pelota pero no vamos a entrar en ese tema si es así no pasa nada durante 90 días hasta el 15 o 16 17 no sé de septiembre vamos a estar así si no cambian si no tiran para atrás que yo voy mirando a ver si me contestan es viernes no creo que me contesten hasta el lunes no lo sé me imagino que me dirán pues que no y que son 90 días porque FIFA es muy el reclamante ponía FIFA y FIFA es algo brutal ¿no? es como decir Coca-Cola o yo que sé ¿no? algo muy grande entonces chicos pues no pasa nada ¿vale? dicho esto ¿qué os puedo decir? que voy a preparar el directo por supuesto los que dan esto ahora mismo pues y vamos a seguir jugando vamos a hacerlo lo de siempre y todo muy bien a ver qué tal nos va ¿sí? me lo tomo como un refresco de verdad que sí ahora me voy a poner más guapo me voy a ver tal ¿vale? para el directo voy a poner una camiseta gaming a tope de power y nos vemos allí recordad una cosa los que ya estéis suscritos a este canal y veáis esto claro los 5.446 no venís todos los días pero si lo veis iros y suscribiros al otro ¿dónde está el otro? recuerdo Alex Subaru Ciencia y Tecnología están recomendados ahí lo veréis en el enlace aparte lo voy a poner en la descripción de este vídeo el enlace para que podáis pulsar e ir y suscribiros y seguirme allí los directos no hay más y no partimos de esas salud y suerte y nos vemos en el siguiente en breve estamos jugando en el otro canal y aquí pues diré ya estoy en directo o alguna cosa diré ¿no? algo tendré que decir cada vez que empiece a jugar así que doble faena para emitir ¿no? tendré que avisar allí y aquí y tal ¿qué cosas? hasta ahora y gracias sé que me queréis mucho y yo a vosotros no hay más no hay más no hay más Gracias.